Saludos amigos del canal de ajedrez online, la olimpiada de ajedrez sigue adelante y en esta ocasión vamos a analizar una partida muy buena a cargo del gran maestro de ajedrez Miguel Illescas que se enfrenta en esta ocasión ante un duro rival, ante un durísimo rival el del gran maestro Rapport, con más de 2700 puntos de elo recordemos que en el mundo hay apenas 40 y pico jugadores, 50 como mucho con más de 2700 puntos de elo, así que ya vemos de la dificultad de jugar contra un jugador de tanta categoría en este caso la partida comenzó de 4-6, Kf3-G6, las negras juegan de una forma flexible cuando se juega de esta manera lo que se pretende, de alguna manera todavía no definen como van a jugar, Miguel juega c4, dada la flexibilidad de la posición pues bueno, también puede jugar e4 si lo desea para pasar a estructuras, digamos, de peón de rey era una posibilidad, pero se decide por seguir con c4 f5, aquí juega el gran maestro Rapport f5 pasando a una defensa holandesa con su variante Leningrado yo creo que esto a Miguel en realidad no le molestó mucho porque la defensa holandesa y más concretamente la Leningrado pues bueno, hace unos años en España pues bueno, por diversas cuestiones se estudió bastante a fondo y pienso que fue, digamos, una sorpresa agradable ya que creo que Ieskas está muy bien preparado contra la defensa holandesa en su variante Leningrado vamos a ver, después de esta jugada se llega a la variante principal y aquí caballo c6, que no es la jugada más habitual normalmente las negras juegan dama e8 y entre sus planes está jugar la expansión central e5 a veces juegan con c6 para evitar la invasión de la casilla d5 y otras veces incluso preparan la expansión por el flanco de rey con h6 y g5 otra jugada más flexible incluso es la jugada c6 que lo que hace es también controlar la casilla d5 y las negras tienen diversos planes caballo a6, c7 incluso también dama e8 para jugar e5 bueno, jugador de negras rapor el gran maestro rapor se decide por caballo c6 que es otra jugada que se emplea con menor frecuencia pero que se puede perfectamente jugar d5 para ganar espacio en el centro y vamos a ver cómo a partir de d5 cómo se va a construir la estrategia de las blancas cómo Ieskas va a jugar toda la partida va a jugar sobre la debilidad de la casilla e6 y las casillas adyacentes a esta debilidad caballo e5 hasta aquí todo es bastante normal aquí las... Ieskas juega dama b3 que no es la jugada más utilizada se suele comer en e5 y después dama b3 incluso y alguna otra jugada como por ejemplo alfil g5 se decide por dama b3 una buena jugada en mi opinión y aquí juega rapor caballo d7 que a mí particularmente no es la jugada que más me gusta pero es una posibilidad en esta posición las negras suelen comer en f3 las blancas alfil por f3 pero también existe en la jugada muy interesante comer de e para abrir la columna precisamente la columna de e y ejercer presión en... a lo largo de la... de dicha columna y a la casilla e6 se deciden las negras por... bueno retirar el caballo que ya os digo no... a mí particularmente no me gusta esta jugada porque si comparamos la posición con ac3 jugadas representaría que las negras solo han hecho caballo d7 y a su vez las blancas ya han hecho d5 y como vamos a ver ahora dama c2 así es que si comparamos la posición con ac3 jugadas las negras solo han hecho caballo d7 y las blancas han hecho d5 y dama c2 simplemente por ese pequeño detalle la jugada caballo d7 a mí particularmente no me gusta ya digo que no no es una jugada mala simplemente creo que es una cuestión de de gustos a5 para que el caballo c5 no pueda ser expulsado fácilmente con b4 y alfil g5 lo que pretende Miguel Illesca simplemente es desarrollar su torre torre d1 y después preparar la típica ruptura central con e4 caballo c5 las negras siguen con su plan de intentar controlar dicha ruptura la ruptura e4 y torre d1 pienso que las blancas en esta posición tienen una ligera ventaja una posición cómoda al menos porque tienen un plan bastante claro que es la ruptura central e4 alfil d7 caballo d4 hasta aquí ya hay alguna partida se ha jugado alguna en esta posición alguna vez como vemos las blancas Miguel Illesca sigue con su plan caballo d4 centraliza el caballo toca la casilla e6 y da paso al alfil dg2 para que la ruptura e4 sea posible en su momento en el momento adecuado así es que este es el plan de las blancas recordemos la frase tantas veces dicha que es mejor tener un plan aunque sea malo que no tener ningún plan en este caso el plan de las blancas es bastante bueno dama e8 una jugada también flexible en algún momento pues bueno que ideas puede tener pues la ruptura c6 intentar jugar e5 en algún momento y también el plan h6 seguido de g5 para intentar pasar la dama ya sea a g6 o a h5 esa sería una de varias de las ideas de dama e8 pero claro las blancas también tienen sus propias ideas y en este caso Miguel y Esca juegan de una forma muy sencilla tiene todas las piezas en juego centralizadas en buenas posiciones y se dispone a jugar e4 en el momento adecuado caballo g4 juega rapport para intentar complicar la partida y aquí Miguel se decide por interrogar a ese caballo a donde va a venir ese caballo en la jugada normal sería quizás caballo e5 pero bueno las blancas pueden seguir tranquilamente con b3 manteniendo una pienso que una ligera ventaja en la posición sin embargo el jugador de negra se decide por h6 interrogando al alfil de g5 pero en mi opinión esto va a dejar a yescas una buena posición porque el alfil se retira tranquilamente la debilidad provocada en g6 y también incluso en h6 va a hacer mucho más fuerte la ruptura central e4 vamos a ver por qué así es que h6 una jugada que tampoco me acaba de convencer y aquí e4 juega a yescas de forma contundente digamos juega en el centro una jugada e4 parece que está controlado por las negras pero después de las diversas capturas el asunto es que las negras al haber jugado h6 ahora su peón de g6 también está débil es lo que sucede en la partida alfil por h3 y alfil por g6 y creo que las blancas están mejor Rapport tenía a su disposición la jugada cabal por e4 interesante para después comer en h3 y aquí yo creo que yescas iba a jugar la jugada dama e2 interesante dama e2 interesante lo que plantea es la captura en e7 con lo cual vamos a imaginar una jugada en teoría normal con como torre f7 se encontraría con el golpe táctico alfil por h6 después de alfil por torre h4 y las blancas recuperan pieza con gran ventaja otra jugada para defender el peón alfil f6 simplemente las blancas alfil por h6 se quedan con ventaja me imagino que es por lo que no jugó Rapport esta variante comió un h3 directamente pero yo creo que esto es una ventaja bastante cómoda para las para las blancas dama d7 tiene que quitar la dama d8 Rapport y aquí yesca retira su alfil h5 bastante interesante las negras van a quieren doblarse en la columna de f así es que digamos que de alguna manera ya se adelanta torre f6 y aquí juega yesca en la jugada normal alfil e3 para defender su peón su debilidad de f2 otra posibilidad interesante ya que hemos realizado la jugada alfil h5 en este momento era rey h2 un rey h2 para tocar el alfil de de h3 para tocarlo no es que no lo estamos amenazando pero la idea es por ejemplo que si las negras se doblan en f ya tenemos la jugada que gana espacio f4 bastante interesante era una posibilidad al menos pero vamos a ver como lo hizo yesca preferió preferió preparar esta jugada la jugada f4 con alfil e3 jugando tranquilamente b3 aquí pienso que la jugada dama e2 era más prudente ya que evita el cambio de alfiles alfil g4 aquí jugó yesca es b3 y yo creo que las negras debieron jugar alfil g4 para cambiar los alfiles blancos y debilitar el rey de las blancas y la jugada caballo e4 podría llegar a ser bastante molesta ya que hay variantes realmente complicadas como caballo b5 para tocar la debilidad de c7 pero aquí la jugada caballo e4 nos podría poner en algún problema ya que hay que calcular hay que calcular muchísimo y escas no tenía mucho tiempo para calcular las posibles jugadas de caballo por g3 incluso torre por f2 que tienen a su disposición las las negras por lo cual considero que la jugada dama e2 en este caso es mucho más segura que la que hizo Miguel en la partida que lo que pretende es simplemente consolidar su posición y jugar f4 para ganar espacio y después aprovechar las debilidades de las negras Rapport juega c6 una ruptura típica en la en la en la en el ingrado y aquí Miguel vuelve con el alfil a e2 después de los cambios previsibles en d5 de momento las negras juegan rey h8 pero la idea de Miguel como vamos a ver va a ser jugar f4 primero juega a3 una jugada muy instructiva porque lo que va a conseguir es echar al caballo de su molesta posición el caballo c5 está muy bien situado no digamos en la variante anterior si consigue llegar a e4 así es que a3 es una jugada que nos puede ayudar en muchas posiciones de este estilo a entender la posición simplemente si consiguen las blancas expulsar este caballo de c5 su posición podría ser realmente buena comen d5 Rapport y juegan dama e8 lo que pretende es dar la casilla d7 para el caballo y trasladar su dama a f7 o a g6 según le convenga b4 muy buena jugada a cargo de yescas y después de los cambios el caballo viene a d7 esa era una de las ideas de dama e8 pero aquí el problema es que las blancas juegan con gran fuerza la jugada f4 otra posibilidad es dama e4 una jugada de dominación dominación central para después jugar f4 es una posibilidad por ejemplo si las negras centralizan su caballo aquí entre otras jugadas podríamos hacer torre c1 para controlar la columna de c y posteriormente jugar f4 con gran ventaja para las blancas era una una posibilidad pero f4 parece una jugada realmente fuerte para para yescas dama f7 y aquí pienso que las blancas consolidan su ventaja con la jugada rey h2 el asunto es que aquí Rapport comete un error alfil f5 en mi opinión un error inexplicable dado que ha hecho dama f7 pues bueno parece que es su única opción para complicar era e5 ya que aunque se queda con peón de menos en esta variante por ejemplo pues bueno al menos puede tener podría tener algún tipo de contrajuego contra el rey de las blancas pienso que las blancas tienen ventaja consolidando pueden ir consolidando su su posición poco a poco y la pareja de alfiles debería ser suficiente y el peón de más no lo olvidemos debería ser suficiente en un principio para para ganar la partida podría consolidar la posición por ejemplo alfil e3 y si h5 no comer en h5 lógicamente porque torre h6 puede ser molesta pero una simple jugada del estilo de rey h1 nos podría dar ventaja a las blancas siguiendo después con rey g2 jugando por ejemplo contra la debilidad de h5 pero de todas maneras pienso que es la única jugada que tenía rapor e5 porque aquí después de alfil f5 simplemente del cambio y alfil g4 se queda con calidad de menos alfil g4 la torre no se puede mover por alfil por d7 hay que abandonar con lo cual aquí no tienen otro remedio las negras que entregar calidad y pues la estrategia de yescas en este caso ha resultado completamente exitosa ya que tiene calidad de ventaja las casillas blancas siguen siendo muy débiles como vemos esto siempre es eterno prácticamente en la en la leningrado aquí juega caballo f6 rapor y aquí no se si yesca se dejó un peón con su siguiente jugada o lo hizo de forma premeditada disponía de la jugada dama d3 que es una jugada bastante sólida lo que hace es defender el peón de d5 una nueva vez y podría jugar después torre h1 ¿por qué digo esto? porque jugó la partida torre h1 y claro el caballo de comen d5 ganando el peón ya os digo que no sé si Miguel lo entrega para concretar la posición o simplemente pues bueno no se dio cuenta ya que le queda poco tiempo de cualquier forma la posición es ventajosa para las blancas que juegan dama d2 buena defendiendo su alfil de e3 lógicamente torre por dama es mala porque después de caballo por jaque las negras se van a comer la dama de c2 por eso os digo que era interesante jugar dama d3 anteriormente dama d2 Miguel sigue con su ventaja clara y después del cambio la dama debe de retirarse y aquí torre e1 quizás pudo comer n7 directamente dama por e7 pero me imagino que quiso evitar complicaciones derivadas de la jugada torre f4 la posición creo que está ganada igualmente pero bueno una jugada como torre 1 nunca está mal consolidas tu posición das paso a jugadas como dama dama e4 aparte de seguir amenazando el peón de e7 o sea que en la práctica dama torre 1 perdón es una jugada muy muy fuerte e5 tienen que jugar las negras y en mi opinión aquí ya quedan estratégicamente perdidas ya que después del cambio de n5 simplemente yescas lo que va a hacer es bloquear en este caso bloquea al alfil de g7 bloquea todas las casillas importantes la dama debe retirarse ahora enfrenta la torre digamos que si consigue cambiar una torre su posición está completamente ganada torre de 8 torre de 1 y aquí las negras en vez de retirar nuevamente su torre a 8 por ejemplo hacen un error muy grave que es torre de 4 un error conceptual ¿por qué? porque si la única pieza tuya que puede molestar es la torre pongamos con torre a 8 aunque la posición está ganada para las blancas pues pongamos por ejemplo la jugada torre f7 entre otras debe ganar fácilmente la partida pero al menos hay que quedarse con una torre para intentar molestar algo digamos que la jugada torre de 4 de alguna manera entrega la partida entrega la partida todavía más y es que se ha jugado muy bien ha ganado esta partida en mi opinión de una forma realmente brillante y sencilla a la vez después del cambio pues bueno simplemente las blancas van a ganar la dama la combinación de la dama y la torre junto con la debilidad del rey y todo la diagonal y la entrada en c8 en c7 pues bueno la partida está completamente decidida rapor comen en b4 y las pues bueno y es que se gana fácilmente con algunos jaques después de dama e5 pues bueno las negras abandonan ya lo podéis comprobar por vosotros mismos que si la si las negras juegan por ejemplo rey g8 pues bueno las blancas van escalonando con algunos jaques y finalmente jugarán dama f7 ganando ganando la partida esta posición está completamente ganada lo podéis comprobar por vosotros mismos así es que una posición una partida perdón muy buena creo por parte de las blancas que nos puede ayudar mucho a entender este tipo de posiciones de la Leningrado en este caso o de posiciones en que las blancas juegan rápidamente la jugada f5 que es una jugada agresiva pero que esta partida de yescas nos enseña como castigar al menos en esta partida de una forma bastante instructiva el plan de las negras así es que quedamos pendientes para la próxima jornada de la olimpiada del ajedrez del año 2014 2014